Un aliente maldita hundida En pulga mutó Como a sus treinta y dos mil hermanas La sed la invadió Pero en vez de seguir al rebaño Y sangre buscar Solo con cal y mocho Calmaba su sed natural Ay, como es No sé El beso de la pulga Ay, ya ves Así es El beso de la pulga Cuando en pulga buscaba en las calles Algún animal En el rabo de algún toro bravo Le dio por montar Pero el toro ya estaba saliendo En el cerro a correr De repente todo se movía Y estaba al revés Ay, ¿cuál es? No sé El beso de la pulga Ay, no sé Cómo es El beso de la pulga Y en el medio de toda esa masa Y esa confusión Al bajarse del toro de un salto En un cachicalló Este rojo no es sangre Confusa La pulga pensó Le dio un sorbo, otro sorbo, otro sorbo Y ya nunca paró Ay, no sé No sé No sé El beso de la pulga Ay, ya ves Así es El beso de la pulga El beso de la pulga